Magos a tiempo completo. Comenzando desde la obtención del colgante del tigre blanco Sinopsis, el señor Lu viajaba por la región de Zul. Al comprar un colgante del tigre blanco al azar, descubrió que en realidad provenía del tótem del tigre blanco. Se vio obligado a atravesar al mundo de los magos a tiempo completo, un paralelo en el espacio-tiempo de la estrella azul, donde la magia resplandece y criaturas mágicas campan a sus anchas. Con la fusión de dos orígenes, despertó el talento dual de nacimiento y controla un nuevo sistema dorado nunca antes visto. Ante la invasión de criaturas mágicas y el peligro constante de disputas internas entre las tribus humanas, Lujun se encontró en la cima de la ciudad santa y declaró con firmeza. Soy el rey del mundo, ¿quién está a favor y quién en contra? Aunque tenga que cargar con el abismo mortal y sostener la ciudad santa con una mano, Lujun sigue siendo invencible en este mundo. Que vengan las espadas. Siete grandes ángeles debajo fueron clavados en la muralla de la ciudad por una espada. Una escena impactante en extremo, y los siete obispos vestidos de rojo quedaron como una carretera de huesos.